Buenas tardes, señorías. En 1974, tanto un año antes de la muerte de Franco, Dolores Ibaruri, la pasionaria, concedió una entrevista a una revista francesa. Allí dijo lo siguiente que hemos esperado durante 39 años, quizás tengamos que esperar alguno más, pero les prometo que después nuestra venganza durará 40 veces 40 años. Esto de 40 veces 40 recuerda aquello del Reich de los mil años, ¿verdad? Pero bueno, lo que quería decirles, señores de la izquierda, es que iniciativas como la que hoy nos traen parecen dar cumplimiento a la promesa de la pasionaria, porque no están inspiradas por la compasión, sino por el deseo de revancha, la necesidad de reescribir orwellianamente la historia y la pretensión patológica de ganar por fin la guerra civil después de 83 años después de su final. Por eso vamos a votar en contra. Siempre votaremos en contra de iniciativas de memoria histórica hemipléjica que rindan homenaje solo a los muertos de uno de los bandos, mientras ignoran al otro. En realidad, la finalidad de ese tipo de iniciativas no es rendir tributo a los muertos, sino fijar en las mentes de todos los españoles una ecuación que diga derecha asesina izquierda víctima. Por cierto, la reconstrucción de los hechos que incluyen en su PNL deja mucho que desear. Les recomiendo la lectura de la obra definitiva sobre la caída de Málaga y la desbandada que ha sido escrita por el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Málaga, Antonio Nadal, que ha dedicado 30 años en su carrera a la investigación de aquellos hechos. Por ejemplo, ¿por qué no cuentan ustedes lo que ocurrió en Málaga en los meses que precedieron a la toma de la ciudad por las tropas de Franco, cuando Málaga estuvo a merced de milicias del Frente Popular que asesinaron a 3.406 personas, según el recuento meticuloso de Ángel David Martín Rubio, por el mero hecho de ser católicas o de derechas? No quemaron ninguna iglesia, pero es porque todas habían sido ya quemadas en mayo de 1931. Pues bien, 8.000 de esos milicianos huyeron hacia Almería por la carretera de Málaga cuando se acercaban las tropas de Franco, mezclados con población civil. Y esto no lo digo yo ni lo dice Nadal, esto lo dice el informe que recoge las conclusiones de la investigación instruida por el propio Gobierno de la República después de la caída de Málaga. En ese informe se habla de muertes por hambre, de muertes por agotamiento. Curiosamente, no se habla de muertes por bombardeo. Es decir, la desbandada parece haber consistido, básicamente, en una gran catástrofe humanitaria motivada por la imprevisión logística del bando republicano. En realidad, la versión apocalíptica de la desbandada como una masacre deliberada se apoya en el testimonio de una sola persona, el médico comunista Norman Batchen, que ha sido evocado aquí varias veces, que no estaba en la carretera, él estaba en Almería, es decir, en el punto de destino. Y que, por cierto, fue expulsado de la Cruz Roja años después por comportamiento indecoroso hacia las enfermeras. Pero imaginemos que ustedes tuvieran razón. Imaginemos que ustedes tuvieran razón y que, efectivamente, el bando franquista hubiese cometido crímenes de guerra contra los refugiados bombardeando la carretera. Nosotros nos distinguimos de ustedes en que admitimos los crímenes de ambos bandos. ¿Por qué no hacen iniciativas que abracen a los dos bandos, que incluyan a las víctimas de los dos bandos? Si lo hicieran, estaríamos dispuestos a intentar querer que lo hacen buscando la paz, la piedad, el perdón y no el sectarismo. En este sentido, les hago una sugerencia. ¿Por qué no declaran lugar de memoria democrática, además de la carretera de Málaga, el barranco de Cantrecset? Por allí pasó, en febrero de 1939, otra retirada, la definitiva, después de que Franco tomase Barcelona. Y se detuvo en este barranco, el 9 de febrero de 1939, una columna de milicianos que custodiaba a 42 presos del bando nacional. La frontera de Francia estaba ya muy próxima, la guerra estaba ya perdida para el bando republicano, hubiesen podido llevarlos hasta territorio francés y allí liberarlos. No, los milicianos prefirieron fusilar a los 42 presos y entre ellos se encontraban el obispo de Teruel, Anselmo Polanco, y el comandante militar de Teruel, coronel Rey del Curte. Cualquier iniciativa que consista en utilizar a los muertos de hace casi 90 años y solo los de un bando para convertirlos en arma política del presente, no es más que sembrar de nuevo odio entre españoles y nunca van a contar con nosotros para apoyar esto. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.